Principalmente esa visión ambiental, que es un desafío tan grande y tan significativo para todo lo que implica el futuro o la generación de cultura de cada individuo, principalmente en esta región, con el barato. La Idaipú tiene un compromiso importante con la región de implantación, con la influencia. Es por eso que estamos trabajando en este proyecto, una visión proyectada al 2050, sobre el escenario de conservación del bosque atlántico alto paranaense. En esa línea estamos buscando estrategias, acciones, metodologías, un lenguaje común entre las distintas instituciones, no solamente a nivel nacional, sino a nivel regional, por eso se habló de Colombia entre los tres países. Proyectar la visión de no tener un corredor biológico trinacional, Paraguay, Brasil, Argentina. A nivel mundial, esta región del bosque atlántico del Alto Paraná es extraordinariamente importante. Lo que nos queda hoy en día es realmente el relicto de esos bosques tan importantes que han sido a nivel de miles de años y la responsabilidad, obviamente, nacional e internacional a contribuir a su conservación y a su manejo para las futuras generaciones. Entonces, la visión, digamos, anterior, desde lo normal, desde muchos países, era básicamente áreas protegidas, parques, áreas más o menos pequeñas. La visión actual es cómo desarrollar esa infraestructura verde con esa infraestructura gris. Digamos, la infraestructura verde y la infraestructura gris formaría parte de lo que llaman hoy en día infraestructura sustentable. Los países en desarrollo, los bancos internacionales financiando proyectos de desarrollo en trillones de dólares a nivel internacional para infraestructura. Están hablando ahora de cómo trabajar toda la infraestructura gris, que sería carretera, líneas de transmisión, ductos, represas, todo lo que requiere la sociedad para fortalecer la economía y la sociedad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!